Hola chicos, bienvenidos a la presentación de Medio Social con el tema de los impuestos de la colonia. El día de hoy vamos a utilizar nuestra hoja de apoyo, el recorte de los impuestos que tenemos en la parte de abajo. Así que por favor no te olvides de ver el video hasta el final y elabora tu resumen diapositiva en tu cuaderno. Así que es un gusto verlos chicos, comenzamos. Vamos a ver los cinco impuestos que tenía la colonia. Eran unos pagos que se realizaba a la corona para que ellos se agenciaran de los fondos y los enviaran a la corona española. Recuerden que los reyes españoles fueron los que mandaron a Cristóbal Colón para podernos colonizar. El primero que vemos es la alcábala, era un impuesto por vender y comprar casas o terrenos. El segundo impuesto que tenemos es el tributo. Se pagaba una vez al año y lo pagaban los indígenas que ya vimos en nuestra escala social que eran los que estaban hasta abajo. El quinto real era el 20% de todo lo que hacían. Por ejemplo, cuando ellos iban a trabajar al campo o a la minería, tenían que pagar 20 quetzales de cada 100 que producían. Pero pagaban el 20%. El diezmo, ese impuesto se lo pagaban a la iglesia y se lo pagaban en oro. La iglesia era el que lo recolectaba y todo ese oro iba directo a la corona española. Por eso esas monedas tienen una forma en cruz que significa que era el impuesto que recibía la iglesia. Algunas religiones todavía cobran el diezmo hoy en día. Y el almoharifasgo, almoharifasgo, era el impuesto que pagaban los comerciantes por comprar y vender productos. Este era, no se podía quitar y lo tenían que pagar cada vez de que traían productos o vendían sus productos. Ahora vamos a ver la diferencia de las monedas. En nuestro libro, en nuestra página 112, tenemos una imagen similar a la gris que está allí. Pero yo les voy a enseñar las tres formas de pago que tenían las personas en la colonia. ¿Cómo se pagaban los impuestos? Habían tres formas y ambas las conocemos. Por ejemplo, hemos visto a lo largo de geografía que las personas indígenas pagaban todas sus cosas, sus transacciones con el cacao. El cacao, recuerden que era un bien muy importante y muy valioso, ya que era de un árbol y no se producía siempre. El cacao era la forma más común de pagar todas las transacciones. Luego vemos la segunda imagen, que es esta imagen de esta moneda en plata, que se llamaba el real de plata. El real de plata, como pueden ver, es totalmente distinto a la moneda de oro. ¿Por qué? Porque el real de plata era la moneda común que tenían los comerciantes, pero solo los comerciantes. Y en cambio, el que tiene una cruz es la moneda que acuñaba la iglesia cuando recibía el diezmo y era la moneda con la que se le pagaba a los reyes de España. ¿Ven la diferencia? El real de plata tiene los dos mundos conquistados, mientras el real de oro tiene la insignia de la iglesia. Ahora vamos a nuestra diapositiva resumen de nuestro cuaderno. Van a colocar el nombre de los cinco impuestos que hemos conocido. No es necesario que dibujen, solo colóquenlos en ese orden, el uno, la alcábala y lo que era, para que ustedes tengan de esa manera en su cuaderno resumidos los cinco impuestos que estaban en la página. Después de haber copiado su resumen, van a colocar esta, que es la solución de esto. Donde dice zona de ejercicio en nuestra página 112, dice investiga los impuestos que se pagan en la actualidad, ponen solución de la página 112 y colocan el recuadro de la hoja de apoyo que les envíe. Aquí están los impuestos que recauda nuestro país y la empresa que lo hace, que es la SAT. Por último, algo bien importante que quiero que sepan, que los tributos que se pagaban en la colonia, aún se pagan en la actualidad, solo que les cambiaron el nombre. Por ejemplo, la alcábala es lo que ahora los adultos pagamos como ISR, que es el impuesto sobre la renta. El quinto real se sigue pagando. Es el impuesto al petróleo, las bebidas y el cemento. El diezmo también se sigue cobrando en algunas religiones, pero también el paso, el permiso para poder circular, el permiso de circulación que cargan sus papás en el carro, es el 10% del valor de su vehículo. Entonces, también se sigue pagando el diezmo al estado. Y por otra parte, los trabajadores ponemos nuestro salario y tenemos que comprar el boleto de ornato, que también es el 10% de nuestro salario. Así que todos pagamos los impuestos. Y por último, el almoharifasgo, que es el impuesto que ahorita pagamos como la agricultura y el comercio del tabaco. El único impuesto que no pagamos es el tributo. No, adivinaron, nosotros ya no somos esclavos, entonces no pagamos el tributo, pero seguimos pagando el resto de los impuestos. Llegamos a nuestro final de la presentación, es el final de la clase. Recuerda poner la fecha del día de hoy, que es el 13-4 del 2020. Y los quiero. Un abrazo grande, grande, grande. Los quiero mucho. Se cuidan. Gracias. Gracias.